Arranca en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez... ...el Congreso Internacional Consolidación del Espacio Europeo... ...de Libertad, Seguridad y Justicia en materia penal... ...son dos jornadas jurídicas con medio centenar de participantes... ...y conferenciantes de primer nivel... ...centradas en la cooperación internacional. El Congreso lo organiza la Universidad de Valladolid... ...y el Instituto de Estudios Europeos... ...en el marco de un proyecto de investigación... ...del Ministerio de Ciencia e Innovación... ...liderado por las dos investigadoras principales... ...las Catedráticas Coral Arangüena y Montserrat de ellos... ...de la Universidad de Valladolid. Como veis en el título se trata de dar un repaso general... ...pero también en detalle a distintas instituciones... ...del derecho sobre todo procesal europeo... ...y de cooperación jurídica internacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...la Escuela de Turismo de Les Roches... ...ha inaugurado un nuevo campus para sus estudiantes... ...facilitará de esta manera... ...el alojamiento de los más de 1.800 alumnos... ...con los que contará este próximo curso. Les Roches Bahía cuenta con 210 camas... ...y supone un sueño cumplido... ...para no sólo avanzar en la formación... ...en dirección hotelera... ...sino también en la acogida... ...que se da a los alumnos procedentes... ...de todo el mundo. Aumentará hasta un 20%... ...la capacidad de residencia de nuestra escuela... ...una ampliación que supone un impulso... ...a la marca Les Roches... ...que hemos conseguido posicionar... ...nuestro campus de Marbella... ...entre los más importantes del mundo... ...atrayendo cada semestre... ...alumnos de más de 100 nacionalidades. El diagnóstico y la atención hospitalaria... ...precoz del cáncer es siempre deseable... ...por diferentes factores... ...aumenta la esperanza de vida... ...y mejora la calidad del paciente... ...pero en ocasiones ese diagnóstico... ...no tiene una relación especialmente importante... ...con la supervivencia... ...son las conclusiones de un estudio... ...realizado por investigadores... ...del Hospital Costa del Sol... ...de las que se hablará ampliamente... ...en una charla organizada... ...por la Fundación El Fuerte... ...para el próximo jueves en el Hospitalillo. Tampoco quiero hacer mucho énfasis... ...en la relación con la supervivencia... ...porque está claro... ...que la atención precoz... ...es muy importante... ...lo dije al principio... ...para la familia... ...para el individuo... ...para su bienestar psicológico... ...y además es un indicador... ...que se utiliza en sanidad... ...en los tiempos de espera... ...un indicador para valorar... ...la calidad de la atención sanitaria... ...pero que las recomendaciones... ...sobre el tiempo de espera... ...no están realizadas... ...en base a la supervivencia. El próximo 25 de septiembre... ...se volverá a celebrar... ...la Media Maratón de Marbella... ...que tiene algunas novedades... ...la principal... ...es el cambio de recorrido... ...en esta edición... ...discurrirá por el paseo marítimo... ...y la posibilidad de realizar la prueba... ...en la modalidad por relevos... ...sus nuevos responsables... ...quieren convertirla... ...en un evento de atractivo internacional... ...en un proyecto a tres años. Un proyecto que nace con una vocación... ...de a tres años vista... ...de ir subiendo poco a poco... ...y yo creo que este año... ...pues las expectativas ya se han cumplido... ...así que... ...esperemos que todo el que la corra lo disfrute. El Palacio de Congresos acoge un congreso jurídico... ...durante estos días en el que se analiza... ...la colaboración europea en materia penal... ...prestigioso cartel en el que colabora... ...la Universidad de Valladolid... ...y que ha sido inaugurado esta mañana... ...por la alcaldesa. Durante estos jueves y viernes... ...el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez... ...acoge consolidación del espacio... ...europeo de libertad, seguridad y justicia... ...en materia penal. Un congreso jurídico internacional... ...organizado por el abogado local... ...Salvador Guerrero... ...junto a la Universidad de Valladolid... ...y el Instituto de Estudios Europeos... ...dentro de un proyecto de investigación... ...del Ministerio de Ciencia e Innovación. Se trata de, bueno, dar un repaso general... ...pero también en detalle... ...a distintas instituciones del derecho... ...sobre todo procesal europeo... ...y de cooperación jurídica internacional... ...en nuestro ámbito, en el ámbito de la Unión. Aproximadamente esperamos unos 50 o 60 participantes... ...como veis todos los ponentes de la lista... ...son personas del máximo nivel... ...tanto académico como práctico. Profesores y catedráticos de universidad... ...fiscales y magistrados componen el cartel de ponentes... ...de un evento que, dirigido a juristas... ...debuta en nuestra ciudad. La importancia que tiene la cooperación aquí... ...aquí tienen, en los juzgados y tribunales... ...tienen, son de los profesionales... ...que más están aplicando todos estos instrumentos europeos... ...que se ponen al servicio de la cooperación... ...entonces de ahí que el público interesado... ...está especialmente interesado en estas zonas... ...por otro lado y sobre todo... ...tenemos a uno de los miembros del proyecto de investigación... ...que es Salvador Guerrero... ...es abogado en Marbella. La alcaldesa ha participado este jueves... ...en la inauguración del Congreso... ...destacando su importancia y la posibilidad... ...de que sus participantes puedan disfrutar de nuestra ciudad... ...en un mes como septiembre. ...no solamente que felicitarlos y agradecerlos... ...sino también animarlos a que conozcan Marbella... ...porque es cierto que es que les han preparado una agenda... ...a nivel de docencia, de debate y de conclusiones... ...muy extensa, pero algo de sitio tiene que quedar... ...para conocer una de las mejores ciudades del mundo... ...sobre todo si se tiene en cuenta que se va a hablar... ...y se va a exponer materias dentro del ámbito europeo... ...con lo cual todavía más significado tiene conocer... ...a una ciudad tan cosmopolita como la nuestra. La prestigiosa Escuela de Hostelería Les Roches... ...ya cuenta con una residencia propia... ...una importante mejora de instalaciones... ...para un campus internacional que acoge cada año... ...a estudiantes de multitud de países. La apertura ha contado con la presencia... ...del Secretario General de la Organización Mundial del Turismo... ...con el que luego se ha firmado un convenio. Les Roches Bahía es el nuevo campus... ...que ha inaugurado Les Roches Marbella... ...la zona de Aloha aumentando en un 20% su capacidad de residencia. Unas instalaciones que se han hecho realidad... ...tras un complejo proceso en el que se ha puesto a punto... ...un inmueble en desuso... ...facilitando dar alojamiento a los más de 1.800 estudiantes... ...de 100 nacionalidades... ...que se formarán este año... ...en esta Escuela Internacional de Dirección Hotelera... ...que ya cumple 25 años desde su primera promoción... ...y que en una década ha incrementado en un 65% su alumnado. Les Roches Bahía incorpora 210 camas. Que se completarán en una segunda fase... ...con un restaurante abierto al público... ...espacios de formación y co-working... ...zonas de ocio, descanso... ...incluyendo un gimnasio y un spa. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo por conseguir que el Roche Marbella... ...sea no solo una pieza importante dentro del ecosistema SONEP... ...sino también una pieza importante para la ciudad... ...para España, para el turismo y en general para toda la industria... ...en la formación de líderes jóvenes. El crecimiento que hemos tenido es gracias sobre todo... ...al magnífico equipo que tenemos. La alcaldesa ha asistido a la inauguración... ...de este nuevo campus residencial... ...destacando la apuesta constante por la calidad del Roche... ...unida siempre a reforzar la imagen turística de Marbella. Que supone hablar de excelencia, hablar de talento, de innovación... ...y también de grandes éxitos. Ahora que se cumplen 25 años... ...pueden presumir de haber situado esta institución... ...a la vanguardia de la formación hotelera... ...además de ser capaces de contribuir... ...a reforzar nuestra imagen turística... ...tanto a nivel nacional como internacional. El secretario general de la Organización Mundial del Turismo... ...y el CEO de SOMET Education... ...que posteriormente han firmado un nuevo acuerdo... ...entre la OMT y la Roche... ...han participado también en el tradicional corte de cinta... ...en un acto inaugural al que ha asistido además... ...el viceministro de Turismo de Arabia Saudí. Ya está controlado el incendio que se declaró ayer... ...en una zona de Las Chapas... ...en el término municipal de Marbella. El Infoca recibió diferentes avisos... ...que alertaban de fuego pasadas las dos y media de la tarde. Sucedió por encima de la autopista... ...en un paraje con viviendas cercanas... ...a la altura del polígono de Las Chapas. La rápida intervención permitió controlar el fuego... ...sobre las seis de la tarde... ...ya que se movilizaron dos medios aéreos... ...un helicóptero Super Puma y uno semipesado... ...además de medio centenar de bomberos forestales... ...dos autobombas, dos técnicos de operaciones... ...y un agente de medio ambiente... ...todos ellos participaron en esas tareas... ...durante la noche se han vigilado los puntos calientes... ...y pendientes de la evolución... ...se espera darlo por extinguido en breve. Y hoy también el fuego nos ha dado un susto... ...cuando a eso de las tres y media de la tarde... ...una columna de humo alertaba a los vecinos... ...de la zona este de Marbella... ...se trataba de un pequeño incendio... ...que se ha provocado en el polígono industrial... ...en la calle Torno... ...rápidamente dos camiones y varios vehículos de bomberos... ...se han desplazado hasta la zona... ...y han conseguido sofocar las llamas en pocos minutos... ...se desconoce las causas de este incendio... ...originado en una nave destinada entre otros usos... ...a actividades culturales y artísticas. Un año más el Museo Rally ha colaborado... ...con el Festival Internacional de Música de Marbella... ...acogiendo uno de sus conciertos... ...en esta ocasión uno muy especial... ...en el que ocho jóvenes artistas interpretaron piezas... ...de compositoras para piano solo... ...a cuatro manos y también con soprano y piano... ...numerosas personas acudieron a la cita... ...y disfrutaron de las manos prodigiosas de artistas españoles... ...y también de Filipinas, Corea del Sur e Italia. Este concierto tiene para nosotros, para el Museo Rally... ...un toque especial, digamos, una significancia... ...porque lo hemos enmarcado también... ...dentro de nuestro propósito... ...el propósito del museo cuando hacemos nuestra programación... ...es siempre visibilizar a la mujer artista. Es una iniciativa que nosotros desde la asociación... ...llevamos ya años pensando en organizarla... ...y bueno, con el Museo Rally... ...con el que son nuestros colaboradores de hace unos años... ...ahora mismo era un buen momento... ...aprovechando la exposición de mujeres pintoras. Una atención hospitalaria precoz es siempre deseable... ...en el caso del cáncer y más aún con tumores agresivos. Sin embargo, dicha atención... ...no siempre tiene una relación fuerte con la supervivencia. Es parte de las conclusiones de un interesante estudio... ...realizado por investigadores del Hospital Costa del Sol. Las presentarán en una charla abierta al público... ...la próxima semana. El hospitalillo acogerá el jueves de la próxima semana... ...a las 7 de la tarde una charla informativa... ...sobre la relación entre atención hospitalaria precoz... ...y supervivencia en el caso de cáncer de mama... ...o cáncer colorectal. Los investigadores del Hospital Costa del Sol... ...Irene Zarcos, María Padilla y Máximo Redondo... ...moderados por el doctor Salvador Álvarez Martín... ...ofrecerán una ponencia en la que presentarán... ...las conclusiones preliminares de su estudio. En este caso se va a hablar de los tiempos máximos... ...en los que un paciente debe esperar... ...para su diagnóstico y tratamiento... ...y la influencia que esto puede tener... ...para su supervivencia. La charla será abierta y gratuita... ...sus promotores son la Fundación Fuerte... ...que pide que se realice la inscripción previa en su web... ...una fundación que se encarga de plasmar... ...la ayuda social del grupo El Fuerte... ...una empresa local con 65 años de trayectoria. A través de la Fundación queremos agradecer a la sociedad... ...parte de lo que ella nos da... ...con lo cual por eso es el tema de nosotros... ...de seguir apoyando del patronato. El estudio de estos investigadores... ...contiene conclusiones muy interesantes... ...la atención y el diagnóstico precoz... ...son siempre recomendables... ...e influyen decisivamente... ...en el bienestar psicológico... ...y el estrés de los pacientes... ...sin embargo no en todos los casos de cáncer... ...existe una relación clara... ...entre diagnóstico precoz y tiempo de supervivencia. Encontramos que la relación entre retraso y supervivencia... ...no era una relación tan clara... ...cuando analizamos los tumores de una forma global... ...nosotros vamos a hablar en concreto... ...de dos tumores muy frecuentes... ...como el cáncer colorestal... ...y el cáncer de mama... ...entonces hemos encontrado que esa relación... ...no es una relación muy fuerte. Hay tumores en los que pueden pasar 30 años... ...desde las primeras variaciones en células... ...hasta su estadio final... ...eso sí, Redondo apostilla que el tiempo es importante... ...por supuesto en los cánceres agresivos... ...y como mitigador de factores asociados... ...lo ideal desde el punto de vista médico... ...sería poder diagnosticar... ...el grado de agresividad del tumor... ...para definir la urgencia de cada paciente... ...además ha añadido que hay otros factores... ...que también influyen a la hora de buscar... ...un diagnóstico precoz... ...como el nivel cultural o incluso el estado civil. Del 23 al 25 de septiembre... ...San Pedro Alcántara va a vivir el hermanamiento... ...con la localidad abulense de Arenas de San Pedro... ...será un fin de semana muy intenso... ...cargado de actos institucionales, culturales... ...y también por supuesto religiosos. De esta forma, esta relación entre las dos localidades... ...tendrá ya carácter oficial... ...aunque su vinculación se remonta a décadas atrás... ...cuando algunos sanpedreños acudían... ...a Arenas de San Pedro... ...a visitar la tumba de su patrón. Los actos institucionales comenzarán el viernes... ...con una visita de la Corporación Municipal... ...de la localidad abulense... ...y posteriormente... ...una ofrenda floral a San Pedro Alcántara... ...el día importante en los actos institucionales... ...será el sábado. La intención es... ...que haya un programa variado... ...atractivo... ...y sobre todo que nuestros vecinos... ...a los cuales acogemos de Arenas de San Pedro... ...pues realmente se sientan queridos... ...y recibidos como ellos se merecen... ...y por otra parte el tercer ámbito... ...pues será la programación cultural... ...que no la hemos centrado solo en ese fin de semana... ...porque ya no caben más cosas... ...sino también durante todo el mes de septiembre. En el apartado religioso... ...la actividad se concentrará el domingo... ...con una misa en la plaza de la iglesia... ...y posteriormente... ...los sanpedreños volverán a ver la imagen... ...del patrón por las calles. Creo que es la primera vez que San Pedro... ...no sale de manera... ...o así oficial... ...sino es el 19 de octubre... ...y... ...y yo creo que va a ser una... ...una ocasión especial... ...que difícilmente volvamos a ver... ...tenemos previsto... ...un recorrido... ...por diferenciarlo del... ...del 19 de octubre... ...que está muy cerca... ...pues lo haremos al revés... ...bajaremos calle el 19 de octubre... ...y subiremos por la calle Marquez de Duero. El programa de actos para conmemorar el hermanamiento... ...se completa con actividades culturales... ...que van más allá del fin de semana... ...del 23 al 25 de este mes. Tenemos a Marta Álvarez... ...que es una conocida bailadora de San Pedro... ...Juanco Alcántara... ...que será el 25 de septiembre... ...en el Paseo de las Palmeras... ...que es también... ...con su espectáculo Flamenquería... ...y bueno, como ha dicho él... ...un homenaje al dúo Arenal... ...pues con una música muy festiva... ...muy nuestra... ...y es un poco para enseñarle... ...y para mostrarle a toda esta gente... ...que viene desde Ávila... ...pues que... ...qué tipo de música... ...baile y tal... ...pues normalmente... ...pueden disfrutar aquí... ...un poco como los que nos hicieron ellos allí... ...que en fin estaba su grupo folclórico. El objetivo es que todos los vecinos... ...se sumen a esta fiesta... ...junto a los que acudan de Arenas de San Pedro... ...un hermanamiento que coincide... ...con el cuarto centenario... ...de la beatificación de San Pedro Alcántara. La prueba deportiva más longeva de nuestra ciudad... ...vuelve a celebrarse... ...después de dos años de parón por la pandemia... ...les hablamos de la media maratón... ...que se disputará el próximo 25 de septiembre... ...y que en los próximos tres años... ...será gestionada por la empresa... ...ROMAM Series. Bueno, muy ilusionado con este nuevo formato... ...con esta nueva idea que se ha tenido... ...además con gente de la ciudad... ...que experta en la materia al frente... ...y yo creo que había que darle... ...esa responsabilidad... ...y esa oportunidad... ...y con partners tan importantes... ...como el Corte Inglés, como Sierra Blanca. La principal novedad... ...es el cambio de recorrido... ...que tendrá salida y llegada al Arco de Marbella... ...y con el Paseo Marítimo como gran protagonista. Este circuito evidentemente es mucho más cogeoso... ...es totalmente plano, es mucho más llano... ...y la gente pues va a disfrutar corriendo rápido... ...y sobre todo va a disfrutar con las vistas panorámicas... ...que nos van a mostrar. El diseño de este recorrido tiene un objetivo muy definido... ...y que es convertir la prueba... ...en un atractivo fuera de nuestras fronteras. A cualquier atleta de Europa que le digas... ...que vas a correr una media maratón pegado a la playa... ...pegado al mar, previsiblemente en un día bueno... ...pues claro, es un atractivo muy importante... ...y ese es nuestro gran objetivo... ...que la gente venga a Marbella. Uno de los que estará en la línea de salida el 25 de septiembre... ...es el atleta local Javier Díaz Carretero... ...que protagonizará un interesante duelo deportivo... ...con el campeón de Europa... ...y leyenda del atletismo nacional, Reyes Estevez. Ha sido campeón de Europa, tiene un gran nivel todavía... ...actualmente ha hecho grandes registros en ruta... ...y será difícil, tanto él como yo... ...pues intentaremos hacer el mayor espectáculo... ...lo posible para la prueba. La prueba quiere ser un referente de calidad para los atletas... ...con una bolsa del corredor y servicios de atención... ...de primer nivel. Colaborar en todo aquello que podamos, ¿no?... ...en el desarrollo de una prueba que... ...bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta... ...el diseño, el trazado, la organización... ...yo creo que para la ciudad, pues va a suponer un hito. No teníamos ninguna duda de que queríamos apoyar... ...no sólo una prueba que creemos que es... ...la carrera más importante del año en Marbella... ...sino en un proyecto de calidad. Las inscripciones permanecen abiertas online... ...hasta el 20 de este mes en gesconchip.es... ...y también la pueden realizar presencialmente... ...el día antes de la prueba. La entrega de dorsales será en la planta de deportes... ...del Corte Inglés de Puerto Banus. Este viernes nos espera un día de cielos azules... ...con algunos intervalos de nubes bajas... ...y posibilidad de brumas en Marbella. Las temperaturas suben, aunque de manera ligera... ...y en la ciudad se pueden rotar los 30 grados. Esperamos vientos variables flojos... ...y en el interior, en las comarcas de Ronda y Antequera... ...sí que se puede llegar a los 35 grados. Pues así transcurrió este jueves 8 de septiembre... ...volvemos con más noticias mañana a las dos y media... ...la información sigue actualizada... ...a través de nuestras redes sociales. Gracias por su atención... ...y pasen una muy buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!